Desde el primer momento supimos cuáles eran cada uno de los pasos que se tenían que llevar a cabo para poder participar de este proceso al interior de Morena y eso sin duda da mucha tranquilidad a todos los que participamos del mismo. Es la mejor forma de incorporar la opinión de las personas, de la gente, que es lo más importante que tenemos en el Movimiento de Regeneración Nacional y porque además así se reduce el margen de error de equivocarnos. Elegimos aquellas y aquellos que realmente tienen la aprobación de la población. Este es un momento en el que todas y todos estamos obligados a hacer la parte que nos toca para lograr consolidar la Cuarta Transformación en nuestro país. Y de esa manera es que tenemos que trabajar unidos, de manera conjunta, coordinada para lograr que en México la Cuarta Transformación sea una realidad.